Hola, en esta ocasión les he traído un unboxing de un dron, es el 998 o también lo pueden encontrar como el E58 este dron es un dron chino, una copia física del Mavic vamos a proceder con el unboxing Bueno, comenzando con el unboxing del 998 como ya les dije es una copia del Mavic, una copia china del Mavic entonces a primera vista en esta parte de la caja vamos a tener el dron plegado también vamos a tener en esta esquina una sugerencia que dice para de 14 años para arriba por si alguien quiere regalarlo por este lado vamos a tener la imagen del control remoto del mando por esta parte de acá abajo vamos a tener algunas sugerencias y precauciones como por ejemplo no desarmarlo, cuidado con el agua, cuidado con los postes de luz eléctrica y cuidado con los aviones por estos lados nada más uso en ple indicaciones a estos dos lados de aquí es caja negra por esta parte de acá atrás vamos a tener algunas indicaciones igual que dice que el dron tiene una conectividad de 2.4 GHz que es portable o sea que por lo que se pliega es muy fácil de llevarlo supuestamente dice que tiene una cámara de 720 pixeles tiene control de altitud y una transmisión por wifi y por este lado de aquí de la caja ya tenemos una imagen del dron desplegado la misma sugerencia de los 14 años o mayores el nombre del dron que es el 998 y en si el dron plegado vamos a abrirlo la calidad del empaque de la caja es cartón muy suave entonces sí para relación ya les estaré comentando este dron lo compré por internet tiene un costo en Ecuador de unos 45 a 50 dólares en algunos lados lo vi hasta 60 pero yo me lo compré en 45 dólares con el envío me costó 50 dólares entonces a simple vista ni bien abrimos la caja tenemos el dron tenemos el control o el mando y tenemos una batería pero esto lo dejamos aparte un poco la caja como ven es una caja rígida sí pero está un poco maltratada vamos a tener en el interior de la caja un manual que está completamente en chino claro que gracias a las figuras nos van a indicar cómo poner, cómo desplegarlo cómo poner los protectores cómo poner la batería y cómo podemos cargarlo aquí nos indica que podemos cargarlo directamente a la computadora y las funciones del mando y todo pero bien en chino tenemos también en el fondo una hoja que por este lado de aquí tiene indicaciones en chino y por este lado de acá es inglés lo que nos indica esta hoja tiene un código QR el cual podemos escanear con nuestro teléfono celular nuestro móvil es para podernos descargar el programa que nos va a ayudar a controlar nuestro drone desde el teléfono celular también nos viene en una fundita de esa que suena muy feo nos viene el cargador que es un cargador de micro USB a USB como lo pueden ver como lo pueden ver no es tan largo es pequeño y solo nos viene el cargador esto como decían las indicaciones son para poderlo conectar a la computadora o podemos conectarlos a un adaptador del cargador del teléfono o nada aquí en el USB y lo podemos cargar en la fundita también nos vienen unos protectores de hélice lo demás luego estaremos viendo como se pone son cuatro protectores de hélice son cuatro protectores uno para cada hélice también nos ha venido dos pares de hélices para repuesto y un destornillador pequeño para desarmar las hélices aunque en las indicaciones decía que no lo desarmemos pero ya bueno ahora si vamos con lo que nos interesa con la revisión del drone el drone me vino en este paquetito tiene un plástico transparente pero es muy muy débil y en sí aquí podemos ver el control, el mando el drone en sí y una batería yo adquirí el más económico entonces solo me vino con una batería pero les recomiendo que si pueden se compren con el que viene con más baterías ya que esta batería a lo mucho tiene una duración de vuelo un tiempo de vuelo de unos 7 a 10 minutos todo depende y se demora siquiera unas 4 horas de encargarse tenemos en sí el drone como lo podemos ver el drone es muy pequeño entra en la palma de la mano lo vemos sí y es de buena calidad tiene un color plomito se siente el color plomito se siente una textura buena el peso es muy ligero muy 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 ligero dejémoslo por ahí este es el mando tiene sus antenas podemos observar acá cuatro botones de los cuales solo tres tienen una función en sí tenemos un controlador de velocidad tiene tres velocidades tenemos un botón para giro de 360 y un estabilizador en sí en el control aquí vamos a tener los jousting para poder dirigirnos para adelante para atrás para los lados vamos a tener dos botones uno de ascenso automático y uno de aterrizaje automático unos estabilizadores igual aquí para giros derecha y izquierda y este de la mitad es el botón de encendido ahí podemos ver que se prende el LED que nos indica que está encendido este control remoto no viene con baterías recargables necesita tres baterías tres pilas doble A entonces esa es una de las primeras vallas pero para el precio del drone no podemos pedir mucho a mí me costó alrededor de los 40 45 dólares lo pedí por internet eso es todo también venía la batería es una batería muy pequeña ahora sí al drone como ya les dije el drone bueno primero vamos a extenderle bueno el drone sin extenderlo es muy pequeño entra en la palma de la mano es muy portátil en sí ahora vamos a abrirlo es muy fácil de extenderlo y aquí lo tenemos el drone extendido voy a colocar estas puestas por allá vamos a ver bueno para poder ver las características primero la batería por la parte de posterior va a tener un agujero para la batería la batería se va a instalar muy fácil solo es cuestión de ingresarla y estamos bien no es que estamos por este lado si vemos esta como antenita que sale de aquí es la antena para la conexión wifi ya que este control este drone se conecta al celular y al control por medio de conexión wifi ya por la parte superior del drone vamos a poder encontrar el teclado de encendido o sea el botón de encendido lo vamos a tener presionado y vamos a ver como se encienden sus luces además por la parte delantera tiene dos LEDs que parpadean y por la parte de atrás vamos a ver que tiene un foquito también un LED rojo que parpadea esto es para poder ayudar al vuelo en las noches eso dicen las indicaciones ya entonces también por la parte eso es lo que tenemos por la parte superior por la parte frontal vamos a tener como ya les dije los dos LEDs y vamos a tener la cámara una de las características buenas importantes de esta cámara es que hay como regularla no mediante el control pero si manualmente hay como moverla para ver el ángulo a que queremos tomar fotos o grabar la desventaja es que esta cámara solo tiene una resolución de 2 megapíxeles por el lado por los laterales no vamos a tener mayor cosa por la parte de atrás ya les dije la batería el foquito y la antena y en sí por la parte inferior las helices frontales van a tener estas como patitas que van a ayudar a que el drone se estabilice entonces y pueda aterrizar bien en sí eso es las especificaciones del drone físicas como ya les dije en el kit nos va a venir unas protecciones que son estos plastiquitos que se ponen muy fácilmente por la parte de acá abajo de las helices sonó el click y ya están puestos la verdad yo no los tengo puestos porque no me da mucha confianza me da la sensación de que en el vuelo pueden rozar pueden topar entonces para serles sinceros no lo he probado puestos con estas pero me da esa sensación así que prefiero no probar una de las características que no les dije del control es que tiene un espacio acá abajo una pestañita que se abre para colocar el teléfono celular en este caso lo voy a probar con un S7 Edge que tengo porque lo manejo yo con un S10 Plus pero es con el que estoy grabando el video entonces como ustedes pueden ver entra tranquilamente no se va a caer todo igual se conecta por vía wifi entonces no tiene mucho problema al momento de la conectividad una vez vistas las características físicas tanto del drone como de su control les voy a indicar como conectar uno con el otro debemos encender el drone una vez que encendemos el drone vamos a ver que todas sus luces van a parpadear lo mismo hacemos con el control lo encendemos vamos a ver que las luces del drone del control perdón también va a parpadear entonces para poder unir uno con el otro lo único que tenemos que hacer es las dos justings los llevamos para arriba vemos que el drone empieza a parpadear y deja de parpadear y para conectar completamente vamos a mover las palancas para abajo y se conectará ya el drone con el control como vemos que lo hemos hecho bien ninguna de las luces debe estar parpadeando este drone tiene una opción para constatar que todos sus rotores sus hélices están en correcto funcionamiento que es armar motores como podemos hacer eso con los dos justings de igual manera lo hacemos para arriba y el drone se enciende si es que no hacemos ningún movimiento el drone se apaga en cuestión de unos segundos entonces eso es solo para comprobar que las hélices están funcionando correctamente bueno hemos llegado al fin de este unboxing espero les haya gustado es un drone muy bonito muy económico es excelente para ser tu primer drone aprender a volar con eso si tienes algún accidente no estás botando 200 300 dólares que cuesta un drone ya de la marca entonces espero les haya gustado si les gustó un like un compartir y si quieren suscribirse por favor ayúdenme con eso este es el primer video de unboxing que hago espero hacer muchos más y espero les siga gustando muchas gracias y adiós chau